La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El aire de Cancio del Viento en linda estampa de Santillana, Santiago Ortiz Montaura. Número 4, Panavilla del Suoeste. El aire de Legio de la Virginia, Copa de Villa Mercedes, Jorge Vázquez Caravillo, su montado. Número 4, Panavilla del Suoeste, una hija elegida de la Virginia, Copa de Villa Mercedes. Conta Jorge Vázquez Caravillo, número 5, Fantasía de la Mía. La hija de Emperador de la Mía, en la Rota de la Mía, contra Adolfo Montoya. Adolfo Montoya, su montado. Número 6, Atenea de la Tanguita. Número 6, Atenea de la Tanguita. Esta alazana es una hija de arcoiris del Tesoro, en Quitapena de la Tanguita. Monta Álvaro Vargana. La hija de Arcoiris del Tesoro, en Quitapena de la Tanguita. Almas Mercada, sumo da. Esta galasana de 126 meses de edad es una hija de Conde del Viento en Alquimia del Viento. Su abuelo materno pregonero de Pahuana, su criador Santiago Escorcia y es propiedad de Álvaro Manaya Saldarriaga en Aldecilla. Montaferrnando Cudelo con el número 1 Isis. Montaferrnando Cudelo con el número 1 Isis. Montaferrnando Cianco Recuerda buscarnos como Ciancopoli en Facebook y Youtube y como arroba Ciancopoli en Twitter e Instagram. Nuestra página web www.cianco.edu.co o llamando a nuestra línea telefónica en la ciudad de Medellín 444-5558. Matrículate ya y comienza a labrar tu futuro en el Politécnico Cianco. Mañana a partir de las 11 de la mañana estaremos iniciando las competencias del Paso Fino y la Trocha Colombiana. La compañía de 52 meses de edad es una hija de emperador de la mía en derrota de la mía. Su abuelo materno Timonel de Santa Mónica es propiedad de la mía que pasta en las peseveras del mismo en la ceja. Montaferrnando Adolfo Montoya dice hasta el número 5 Fantasía de la mía. Es una hija de emperador de la mía. Su abuelo materno Timonel de Santa Mónica, criador y propietario, criador de la mía. Es la secuestra en el criador de la mía en la ceja de Antioquia, Adolfo Montoya y Sasa es su contador. Con el número 5 Fantasía de la mía. Le recordamos que mañana iniciamos competencias 11 de la mañana. 11 de la mañana estaremos iniciando competencias. ¡Bravo! 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 Gracias. Campeonato de las yeguas del trote y el galope, un campeonato interesante, seis yeguas de buena calidad, pongamos en movimiento la yegua que porta el número dos, por favor, esta es una yegua que hace una buena prueba individual y correctamente, pero la yegua no tiene la elevación en comparación con los otros cinco ejemplares, bastante suave, desprenda la galopar, por favor, y ahí ella se alarga un poco, para esta yegua la cinta del cuarto finalista. Pongamos en movimiento la yegua que porta el número tres, esta es una yegua bastante elástica, bastante clásica en el momento de trotar y galopar, pero miremos que ella no tiene estabilidad en su cabeza y ahí es donde ella se de puntaje, para este ejemplar la cinta del tercer finalista. Pongamos en movimiento la yegua que porta el número cuatro, una yegua de muy buen fenotipo, de buena estructura, pero acordémonos cómo fue su prueba individual en el momento de realizar los giros, sobre todo cuando ella galopa, ahí ella se de puntaje, ella baja la cabeza y afloja un poco su tren posterior, para esta yegua la cinta del segundo finalista. Pongamos en movimiento la yegua número seis, una yegua de muy bonito conjunto, de muy buen fenotipo, sin embargo, por momentos se nos acelera un poco y también cuando la miramos en su prueba individual, en el momento de realizar el ocho, necesita más espacio que las otras dos yeguas. Para este ejemplar, la cinta de la primera finalista. Nos quedan las dos yeguas del fondo, por favor, la yegua número cinco y la yegua número uno, yeguas bastante clásicas, de muy buen trote, de muy buen galope, pero miremos las líneas de trabajo y ahí vamos a encontrar una diferencia. Hay una yegua que mantiene siempre esa misma línea de trabajo recta, por momentos la otra yegua se nos tablea un poco. En consecuencia, gran campeona del trote y el galope, la yegua que porta el número cinco, campeona reservada, la yegua que porta el número uno. Y se declara como un gran campeona del trote y el galope, de la séptima copa antioquia. La gran campeona del trote y el galope, el ejemplar, identificado con el número cinco, de nombre fantasía de la mía, la castaña, de cincuenta y dos meses, hija de emperador de la mía, en derrota de la mía. Propiedad del criado de la mía, en la ceja, montó Adolfo Montoya. La gran campeona reservada, la Isis, la hija de Conde del Viento, la alquimia del viento. Propiedad de Álvaro Anaya Saldarriaga, montó Fernando Cudelo. Primera finalista, para Atenea de la Tanguita, la sana hija de Arcoiris del Tesoro, en Quitapena de la Tanguita. Propiedad de Criero Todos los Santos, en Sabaneta, montó Álvaro Vergara. Segunda finalista, para Maravilla del Suroeste, una hija de Elegido de la Virginia, en Copa de Villa Mercedes. Propiedad de Andrés Cadavid, montada por Jorge Vázquez, tercera finalista para Vanguardia de Santillana. Una hija de Caruso del Viento, en linda estampa de Santillana. Propiedad de José Gonzalo Franco, en Punto Fijo, en el Negro, montó Santiago Ortizal, para ese cuarta finalista. Para la Yegua Mora, la fracata del Oasis, la hija de Eclipse, en Providencia, en Panameña del Oasis. Propiedad de María Arena S.A., en la cumbre, en Sabaneta, montó León Suárez Loaiza. Este fue el gran campeonato de la Yegua, del trote y del galope. Con el patrocinio y con el auspicio del Politécnico Cianco, matrículate y comienza a labrar tu futuro. 444-5558, entérese de nuestra oferta AKM. Cinta Verde, de Cuarto Finalista, para la Yegua Mora. Gran gata del Oasis, la hija de Eclipse, de Inprevencia, en Panameña del Oasis. Bueno, es el panamá del Oasis. Soy Antonio, Claudia, Melena Martínez, en la ciudad bonita de Bucaramanga. Un corredoría, saludos, a Claudia, Melena Martínez y a Bucaramanga, de parte de todo el tiempo en sus trabajos.com. Y si, hago la apreciación, en la ciudad de Bucaramanga.